En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Su Noticiero ¿Qué pasa? Les saluda Alejandro Montero para presentarles las noticias más relevantes de hoy 7 de abril. De inmediato comenzamos con la información regional. El alcalde del municipio Carirubana, Cides Coitía, informó que el municipio se encuentra con 33 casos activos de COVID-19. Afortunadamente, bueno, la gente ha acatado de alguna manera, uno que otro por ahí no acata el llamado, falta de conciencia, pero de verdad, si vemos los números con respecto a otros municipios, que no es nada que alegrarse, pero sí están por debajo de la media a nivel nacional. De manera que bueno, seguimos pues, aquí tenemos la información que nos están dando de la sala situacional, tenemos 33 casos activos, algunos fallecidos, de verdad lamentable, pero igualito, pues repito, si no hacemos todo cada uno de nosotros, el empeño, cada uno por separado, de verdad, muy poco podemos avanzar. De manera que aquí estamos. Nosotros seguimos diciendo, en la alcaldía tenemos para buscar este desinfectante, en el cuerpo de bomberos y en policaribana, aquellos que lo necesiten y que nos ayuden de verdad a cortar esa cadena que ha estado, bueno, entristeciendo a nuestra familia. El gobernador Víctor Clark informó sobre el primer centro de inseminación asistida desde Falcón para la producción animal. Este hermoso proyecto, que gracias a la alianza con el Ministerio del Poder Popular de la Educación Universitaria, poner a la orden de todos los productores y productoras de Venezuela, el primer centro de inseminación asistida desde Falcón, CIAF, para la producción animal y mejorar a través del mejoramiento genético, a través de la ciencia, de la tecnología y la innovación. Este es una alianza hecha a partir de los científicos, investigadores, profesores, autoridades de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y la Gobernación del Estado Falcón, hace realidad este centro de inseminación asistida de Falcón, que va a enriquecer la producción y reproducción de las razas de ovinos y caprinos a nivel nacional y fortalecer la soberanía agroalimentaria de nuestro país. Con este centro y banco genético, que gracias a la Universidad Francisco de Miranda, podemos hoy poner a la orden de todos los productores. El director de la Policía de Carirubana, Jesús López Marcano, informó que se están aplicando medidas severas y acciones legales a las personas y establecimientos que no cumplan con las medidas de prevención ante la pandemia. En vista de lo que es este terrible tema, que es el tema del COVID, estamos nosotros centrando nuestras acciones en las tareas de prevención, en las tareas de coerción cuando es necesario, cuando la gente ya, bueno, hace caso omiso de todas nuestras recomendaciones y, bueno, tenemos que tomar medidas muy severas en algunos casos. Quisiera aprovechar este espacio para decirle a la gente, bueno, que tenga un poquito más de conciencia y que sea más colaboradora. Estamos tratando la salud, estamos tratando la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos y es necesario, bueno, que haya conciencia en este sentido. Vamos a estar haciendo operativos permanentes en las calles, vamos a estar después de las 2 de la tarde obligando a la gente a que cierre sus establecimientos porque en algunos casos la gente, pues, se muestra renuente y, bueno, tendremos entonces que solicitarle a la alcaldía para que se produzcan acciones legales contra estos establecimientos. Nosotros vamos a hacer los informes, los encargados de hacer los informes para elevar esa petición hasta la Dirección de Hacienda y Tributos para que se tomen las medidas concernientes en cuanto a lo que tiene que ser su funcionamiento. Así que no queremos llegar a eso, pero, repito, nuestro interés es simplemente resguardar la salud de todos los falconeanos, de todos los que habitamos acá en esta ciudad de Punto Fijo. Por otro lado, López Marcano informó que han recibido numerosas denuncias de extorsiones por teléfono y recomendó recurrir a los órganos de seguridad ciudadana ante dicha situación. Por otra parte, también quería hacerle otra recomendación porque están circulando mucho o están produciéndose muchas denuncias en relación a extorsiones por teléfono, en relación a pedidos que se hacen, exigencias de dinero por dejar, por brindarle protección a familias que de repente son supuestamente objeto de amenaza, de vulnerabilidades, bueno, que no hagan caso de esta situación y que recurran a los órganos de seguridad ciudadana para que se haga el tratamiento debido a este tipo de hechos del que están siendo víctimas. Se trata de unos grupos organizados que están a través del chantaje buscando la forma de hacerse de dinero fácil y nosotros no podemos prestarnos para que esto se produzca. Así que colaboración al pueblo para que podamos librar estas dos batallas, la batalla contra la delincuencia y la batalla contra el COVID que tanto nos está afectando. Vamos a la primera pausa. Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram como Falconia TV. Ya continuamos con más información. Inicio del espacio publicitario. Como toda buena siembra, esta nació con raíces fuertes. Directo del corazón a cada rincón de la región. Con cada visita nace una experiencia. En cada producto se empaca calidad y satisfacción. Un nuevo concepto que nació en Venezuela para hacerse grande. La fundadora Supermarket en sus dos sedes. La fundadora Mayorista y la fundadora Distribuciones. Parte del grupo empresarial La Fundadora. Tu nuevo concepto. En AMIA Asistencia Médica tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extra hospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa. Con un enorme sentido humano somos la solución de salud que usted necesita. En AMIA Asistencia Médica nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y los suyos se merecen. Porque lo más importante para nosotros es su salud. AME Asistencia Médica. Afíliese a la tranquilidad. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Mirasol Restaurán en el Hotel Mirasol, en la avenida intercomunal Alí Primera. ¿Te gusta el servicio de repuestos de Solution Express? ¡Atención! Pues ahora es mucho mejor. Ya somos Tienda Física. Especialistas al mayor y detalle en repuestos originales o reemplazos de las mejores marcas para tu vehículo Toyota, Chery y General Motor. Además, todo en lubricantes y accesorios. Precios de promoción permanente y excelente atención. Seguimos ofreciendo búsqueda de repuestos multimarca a nivel nacional. ¡Eso! Visítanos en Calle Falcón, entre Palmas y Talavera. ¡A 100 metros del 6 CPC! 0412-657-1603. El contacto directo con Solution Express. Ahora en Tienda Física también. Solución a su alcance. Frutas y hortalizas Santorino. Del campo a tu hogar. Toda la frescura de las más sanas hortalizas. Legumbres, frutas y verduras. Frutas y hortalizas Santorino. Al final de la avenida Bellavista, frente a la placita. Y en su nueva sucursal de Santa Irene, frente a la farmacia La Familia. Te espera con la mejor atención, calidad, variedad. Y por sobre todas las cosas, los mejores precios y con punto de pago. Rápido, eficiente, que nunca falla. Frutas y hortalizas Santorino. Con amplio y seguro estacionamiento. En sus dos direcciones. Final de la avenida Bellavista, frente a la placita. Y en Santa Irene, frente a la farmacia La Familia. ¿Problemas con tu automóvil? No busques más. Porque en Johan Cars lo resolvemos de inmediato. Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas. Rodamientos y partes eléctricas. Suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes. Con precios sin competencia. Cuando tu carro te pida algo, en Johan Cars lo encontrarás. Te esperamos en la calle Comercio Esquina Monagas de Caja de Agua. Johan Cars, el aliado de tu vehículo. Siempre rodando contigo. Porque somos creyentes de la pizza. Chuylios Pizza te brinda el mejor servicio delivery de la ciudad con entrega rápida y segura. Y además de nuestras inigualables pizzas, también te brindamos pollo a la bróster o pollo asado. Solo llama al 0424-676-5851 de lunes a domingo de 12 del mediodía a 8 de la noche. Y te llevamos a la puerta de tu casa nuestros exquisitos platos. No puedes visitarnos en nuestras dos direcciones. Avenida Jacinto Lara, Hotel Congor Suite. No en la calle Comercio de Caja de Agua. Antiguo Paso Largo. Y disfruta de la mejor pizza de la ciudad. Chuylios Pizza, creyentes de la pizza. Fin del espacio publicitario. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión estelar. Estamos de vuelta con más información en su noticiero que pasa. Continúan las dadas de alta en los centros sentinelas del Estado. Así lo ha publicado la Secretaría de Falcón en sus redes sociales. Bueno, primeramente de las gracias a Dios. Mi nombre es Alí Aguirre. Estuve acá hospitalizado en este centro asistencial. Muy buena atención. Le doy gracias al director, a todo el personal. A los enfermeros, familleros, todos los que se van a colaborar acá. Muchísimas gracias por todo lo que hicieron por mí. Gracias. Organismos de seguridad del Estado Falcón retomaron las calles de coro durante la tarde y noche de este martes, continuando con el llamado de conciencia a la colectividad sobre la necesidad de adoptar medidas de bioseguridad. Organismos de seguridad del Estado Falcón retomaron de nuevo las calles de coro durante la tarde y la noche de este martes 6 de abril, continuando con el llamado de conciencia a la colectividad sobre la necesidad de adoptar medidas de bioseguridad que les permitan estar protegidos del COVID-19 y evitar su propagación. Tras partir de la sede del destacamento de seguridad urbana en la avenida Ali Primera, efectivos de este componente militar del destacamento 132, Guardia del Pueblo, Polifalcón, Policía Nacional Bolivariana y Polimiranda, recorrieron las principales avenidas y calles, así como sectores populares, exigiendo el uso del tapabocas, cumplimiento de la cuarentena y cumplimiento de horarios en el caso de comerciantes. Tal operativo fue instruido por el gobernador Víctor Clar y se llevó a cabo conforme a alineamientos operativos de la SODI Falcón, comando de la Zona 13 y Secretaría de Seguridad Ciudadana. En Trabajo Mancomunado entre el gobierno falconiano y la Alcaldía de los Taques, será reactivada la Casa de Alimentación Comunitaria con el objetivo de brindar atención a niños, niñas y adultos mayores en situación de vulnerabilidad en esa jurisdicción. La actividad se realizó en la comunidad de Villa Marina y estuvo encabezada por el alcalde José David Falcón, acompañado del Tren Ejecutivo, VCH, Poder Popular, líderes de calles, conjuntamente con las cuadrillas de obras públicas del ayuntamiento. Se trata de la recuperación de una infraestructura física donde las personas sean atendidas con el suministro de comida. Tenemos como meta en los próximos días comenzar a funcionar como casa de alimentación para atender a todos esos niños, niñas, abuelos y nuestras madres en estado de vulnerabilidad con la idea de llevar soluciones sociales y alimenticias a la población de Villa Marina, dijo José David Falcón. Indicó el alcalde que esto es un compromiso con la comunidad de Villa Marina, asumida en nombre del gobernador Víctor Clar, esperando que en los próximos días se lleve a cabo la inauguración de este espacio que albergará a aquellos ciudadanos que se encuentren en estado vulnerable. En materia de sucesos, un hombre falleció la mañana de este miércoles tras quedar aprisionado entre un camión cisterna y un poste en las instalaciones de la estación de servicio Texaco en Punto Fijo. Un hombre falleció la mañana de este miércoles 7 de abril tras quedar aprisionado entre un camión cisterna y un poste en las instalaciones de la estación de servicios Texaco en Punto Fijo. El accidente se registró en la estación de servicios que atiende con el subsidio de gasolina a través del carnet de la patria. Al parecer, el usuario que esperaba su turno estaba sentado en la acera del lugar cuando el chofer de un camión cisterna perdió el control del vehículo e impactó contra el ciudadano, quedando aprisionado entre el camión y un poste. Los encargados del lugar llamaron a emergencias y acudió una ambulancia de los bomberos de Carirubana. El ciudadano fue llevado a la emergencia del hospital Dr. Rafael Calle Sierra, pero murió a pocos minutos de su ingreso. Vamos a una nueva pausa y ya volvemos con más información en su noticiero que pasa. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai, charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Está de regreso el sabor a Punto Fijo. Punto Arepa, el sitio ideal para disfrutar en familia con los amigos. Punto Arepa abre de nuevo sus puertas para ofrecerles las más apetitosas arepas rellenas, empanadas, cachapas, pizzas, suculentos almuerzos, cenas para el gusto más exigente y nuestra especialidad. Las muy pedidas sopas de res, pollo y mondongo. Punto Arepa, el punto fijo del sabor. En la Avenida Rafael González frente a Bancaribe, siempre a sus órdenes. Panadería y pastelería Mirasol. En la ciudad comercial Las Virtudes ofrece el pan caliente a toda hora. La charcutería, la más fina pastelería, exquisitos desayunos y al mediodía degusta los almuerzos más deliciosos de la ciudad. Panadería y pastelería Mirasol, un espacio diferente para disfrutar a toda hora. En la tercera etapa de la ciudad comercial Las Virtudes frente a EPA y sin problemas de estacionamiento. En Bodegón Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. A laqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarbí desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. 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 Y ahora también te esperamos en la Avenida Principal de la Pedro Manuel Arcaya. Y la luz se hizo, sí, porque en la Puerta Barabén está la tienda de iluminación y electricidad más completa de la ciudad Group HC Services, todo lo que necesitas en materiales eléctricos, computadores, transformadores, reflectores, kits de cintas multicolores, instrumentos de medición y mucho más Group HC Services, síguenos en nuestras redes sociales o comunícate con nosotros Ubícanos en la calle Buenos Aires entre General Riera y Ollar Vives, diagonal a Cauchos Los Olivares Group HC Services, brindamos luz a tus ideas Fin del espacio publicitario Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar Estamos de vuelta con más información por Falconia Televisión Entramos en materia nacional El canciller de la República, Jorge Arreaza, informó que solicitan al Consejo de Seguridad de la ONU investigar la violencia colombiana contra Venezuela En esta carta extensa tanto al Consejo de Seguridad como al Secretario General de la ONU Le decimos por todo lo anterior, solicitamos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que En uso de las facultades que le otorga el artículo 34 de la Carta de las Naciones Unidas Y en el marco de su próxima reunión trimestral sobre Colombia Resuelva investigar las actividades de grupos armados colombianos que Desde territorio de ese país ejercen ataques armados contra el territorio y la población venezolana Así como los daños provocados por el recrudecimiento de la guerra interna en Colombia sobre Venezuela Le estamos pidiendo al Consejo de Seguridad que aproveche Ellos tienen sesiones periódicas sobre el cumplimiento, la verificación del cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia Y son sesiones además muy tristes, sobre todo en los últimos años porque se comprueba que no se han cumplido Más bien han retrocedido en la aplicación de los acuerdos de paz gracias al señor Iván Duque Y le estamos pidiendo aproveche ese espacio que se van a reunir los 15 miembros permanentes Y pueden llamar además a otros países concernidos a participar e investiguen la violencia colombiana contra Venezuela La existencia de esos grupos, el total desamparo de la frontera colombiana Cómo eso tiene impacto en nuestra economía, en nuestro pueblo, en nuestra geografía, en nuestra estabilidad ¿Para qué? Para esta carta, queridos compañeros, su objetivo fundamental es garantizar la paz y seguridad internacionales Esto lo dice esta carta desde el primer artículo hasta el último Paz y seguridad internacionales El presidente Nicolás Maduro anunció que desde este lunes 12 de abril Arranca la modalidad de flexibilización 7 más 7 en Venezuela Frente a los números de crecimiento de los contagios Y a los números de crecimiento de los fallecidos que llegaron hasta 18 fallecidos en un día De tomar una medida de si flexibilizaba o mantenía 7 días más Para que se completara un ciclo de 3 semanas para contener esta tercera ola Que ha llegado con la variante P1 y P2 del Brasil La variante Bolsonaro, la llaman en el mundo, la variante Bolsonaro Y bueno, asumimos 7 días más de cuarentena radical 7 días más de cuarentena radical, Aristobo Necesaria Ya, bueno, estoy pensando Y el equipo ha venido evaluando La necesidad de retomar el 7 más 7 Un nuevo 7 más 7 Vamos a retomar el próximo lunes Un nuevo 7 más 7 El próximo lunes ya arrancaría la flexibilización laboral, económica El lunes que viene Lunes 12 de abril En una nueva modalidad Donde vamos a estar atentos al cuidado especial De los ciudadanos y ciudadanas En las calles En los centros de trabajo En los centros comerciales En los lugares de actividad Vamos a ir a 7 días de flexibilización El lunes Una nueva modalidad de 7 más 7 Por otra parte El presidente también anunció Que los registrados en Sistema Patria Recibirán un descuento Del 25% Para el pago de agua y electricidad Los registrados En la plataforma Patria Para el pago del agua potable Y la luz eléctrica Recibirán Un descuento Del 25% En la tarifa Para el mes de abril y mayo Y vamos cuidando entonces Si mantenemos al 7 más 7 Vamos cuidando Estamos previendo Abril y mayo 25% menos de la tarifa En las últimas 24 horas El país registró 1.526 nuevos casos De COVID-19 De los cuales 1.524 Son por transmisión comunitaria Y dos son importados La Comisión Presidencial Para la Prevención En Control del COVID Informa Que en las últimas 24 horas Se detectaron 1.526 nuevos contagios En Venezuela 1.524 casos comunitarios Y dos importados No me está llegando aquí El contenido multimedia Pero de todos modos Vamos a leer los Twitter El Distrito Capital Es el estado Donde hoy se registra La mayor cifra De nuevos casos Comunitarios 2.280 Con contagios activos En 21 parroquias Seguido por la entidad Escarabobo 199 Y Miranda 196 Lastimosamente En las últimas En las últimas horas Han fallecido 15 venezolanos Perdieron la vida A causa del COVID 4 hombres De 60 79 51 64 años Y una mujer De 88 años En Caracas 3 hombres De 69 56 Y 49 años En Lara Una mujer De 61 Un hombre De 60 años En Miranda Dos mujeres De 66 Uno de 85 años En Nueva Esparta Una mujer De 58 años En Suátegui Y una mujer De 74 años En Mérida Una mujer De 71 años En Zulia Enviamos Nuestras más sinceras Palabras de condolencia A sus familiares Amigos Y allegados Llegamos a los 387 días De pandemia En Venezuela Y estas son Las estadísticas Generales Total de contagios Son 169 074 Contagios Pacientes recuperados Hasta ahora 153 063 Con un 91% Casos activos Actuales 14 318 Total de fallecidos Hasta el día De hoy 1693 Un bebé Es asesinado A golpes Los responsables Indicaron que Este había muerto Al caerse De un caballo Cristian Solano Rodríguez Y Elizabeth Fallola Salazar Asesinaron a golpes A un bebé De un año El hecho Ocurrió en el sector Las Casitas En Ciudad Bolívar Solano era padrastro Y Fallola Era madre De la víctima Así se dio a conocer Al parecer Ambos Les indicaron A las autoridades Que el pequeño Se había caído De un caballo Falleciendo De inmediato Sin embargo Luego de las Averiguaciones Pertinentes Por parte De la policía Científica Se pudo comprobar Que Solano Golpeó al infante Hasta dejarlo Sin vida Todo lo perpetró En complicidad Con la madre Del bebé En Montalbán Caracas Se aplican Segunda dosis De la vacuna China Contra COVID-19 Actualmente Nos encontramos Colocando Las segundas dosis De la vacuna China Como ya bien Lo mencionaste Hemos tenido Bastante receptividad Del personal salud De nuestra institución Hemos priorizado El personal De las áreas rojas Médicos Que dan consultas En las áreas respiratorias Nuestros médicos Que están En los consultorios Médicos populares Al igual que el personal De enfermería Y el personal De las brigadas De salud Que se encuentran En estos momentos Haciendo las pesquisas Comunitarias Cumpliendo con el mandato Del presidente Nicolás Maduro Y yendo Casa por casa A buscar Esos casos Que puedan presentar Síntomas Relacionados Con el COVID A su vez El día de hoy Estamos realizando Una jornada De siembra De plantas Medicinales Y ornamentales Es la segunda jornada A realizar Por nuestro ASIC Gracias a la gestión Del administrador Venezolano Del consejo De dirección Montalbán Y con el apoyo Del ministerio Del ecosocialismo Actualmente Estamos sembrando 300 plantas Entre medicinales Y ornamentales En nuestra institución Un llamado A concientización A las personas O a la población Cercana Acá de Montalbán Y a toda Caracas Bueno El llamado Es a cumplir Con las medidas De bioseguridad Al uso correcto Del tapabocas El lavado frecuente De las manos El distanciamiento social Evitar salir a la calle Si no es necesario Cuidar a nuestros familiares Y si presenta Algún síntoma Por más leve que sea Acudir inmediatamente A un centro de salud Para que sea evaluado Por el personal Vamos a una nueva pausa Les recuerdo Que nos pueden seguir En Instagram Como Falconia TV Ya continuamos Con más información Inicio del espacio publicitario Somos el sitio perfecto Para tus compras del hogar Celebraciones y compartir Somos Grupo Besada Te brindamos mucho más Y mejor Haciendo que tus compras Sean un verdadero placer Espacios amplios Y confortables Repletos de una variedad De productos Nacionales e importados Donde encontrarás Todo lo que necesitas Acompañado de la atención Inigualable Por eso Pensando en tu comodidad Siempre habrá Un Besada Muy cerca de ti Somos Grupo Besada El de todos tus días Oxilago.fijo Especializada En gases y soldaduras Ahora coloca a su disposición Su ferretería industrial Con todo en herramientas Equipos de seguridad Para labores De gran envergadura Allí encontrarás Líneas de abrasivos Para soldadura Líneas medicinales Con oxígeno Equipos para el resguardo De su seguridad Y mucho más Visítanos en la calle Apamate Avenida Morú Y sector Doña Emilia O contáctanos A través del 245-268 Oxilago.fijo Líderes en gases Y ferretería industrial Las frutas y verduras Más frescas La atención más cordial Y los mejores precios Solo los encuentras En Frutas y Hortalizas Punta Cardón De los Andes A tu hogar Porque una sana alimentación Es importante Para nuestra salud Hortalizas Punta Cardón Todos los días Las mejores ofertas En todos nuestros productos Te esperamos En Hortalizas Punta Cardón Calle principal De Punta Cardón Frente a la plaza ¿Por qué elijo El súper Todos los días? Porque cada vez que voy Él consigue Lo que le gusta Ella encuentra Lo que la hace feliz También Él lleva Su comida favorita Pero además Encuentro Frescura Comodidad Calidez Y mucha atención Super Bodegón Hermanos Bubeya Del lado De mi familia Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio Una experiencia En la avenida Intercomunal Alí Primera UDEFA La Universidad De Falcón Con el más alto Nivel académico Tu gran oportunidad De crecer Profesionalmente En carreras Como Licenciatura En procesos Gerenciales Licenciatura En turismo Derecho Ingeniería ambiental E ingeniería electrónica Somos orgullo De Falcón UDEFA La Universidad Porque tú lo pedías Ahora suculenta Paraguaná Te invita A su nuevo Café Bistró En la Policlínica De Especialidades Un lugar acogedor Moderno Para disfrutar Entre amigos De un exquisito café Acompañado De deliciosas tortas O si prefieres Desayunos criollos Empanadas Tequillos Suculentos almuerzos Pizzas Y hamburguesas Minutas Snacks Y la incomparable Atención y calidad Que nos caracteriza Suculenta Paraguaná Ahora también Anexo A la Policlínica De Especialidades Abierto De lunes a viernes De 7 y media De la mañana A 6 de la tarde Y sábados De 7 y media A 3 y media De la tarde Suculenta Paraguaná Café Bistró Otra sana adicción Fin del espacio publicitario Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión estelar Regresamos con más información En su noticiero ¿Qué pasa? Entramos en materia Internacional Un ex político italiano Se cansó de esperar Su turno de vacunación Contra el coronavirus En Italia Y viajó a Moscú Para que le inocularan La Sputnik V No tengo que esperar Mi cambio italiana Mi cambio italiana Debería estar vacinado En Bibi Norton Pero ser matado Porque alguna burocracia En Europa No funciona Es no bueno Como dije A todos mis amigos El problema de Sputnik Es que es media Rusia No veo ningún otro problema No quiero pensar En cualquier tipo De conspiración Pero Lo veo Que Pfizer Moderna O sea Lo que se produce En Estados Unidos Están inmediatamente Están bien Aquí en Europa Solo espero Que la prioridad Para los políticos Serán Es salvar La vida de las personas Y no Para apoyar Otro interés La política Debería Abrir Todas las posibilidades Todas las variaciones Que pueden vacinar A la gente Así que pueden A solo cuatro días Y en pleno pico De la pandemia El Parlamento de Chile Aprobó este martes Postergar Las mega elecciones Del 10 y 11 de abril Para elegir Representantes municipales Y regionales Así como los delegados Que redactarán Una nueva constitución Las razones Que tuvo nuestro gobierno Para promover Esta postergación Son muy sólidas Y son básicamente dos Primero Cuidar la salud De nuestros compatriotas Y segundo Cuidar la salud De nuestra democracia Las mismas consideraciones Además Anticipaban Una alta Abstención De la ciudadanía Si las elecciones Se realizaban Durante el próximo Fin de semana Y una alta Abstención Sin duda Afecta La salud De nuestra democracia El Fondo Monetario Internacional Proyecta Una aceleración De la recuperación Económica mundial Gracias a la vacunación Sin embargo La entidad Advierte El aumento De la desigualdad Y de la pobreza En países emergentes Esperamos Que el nivel De crecimiento Anterior A la crisis Se alcance Para el conjunto De la zona Del euro En el primer Semestre De 2022 Con algunas Diferencias Entre países Alemania Y Francia Antes Y luego España Y otros países No hasta 2022 Por supuesto El ritmo De vacunación Es lo que puede Marcar la diferencia Es realmente Difícil Hablar De un aspecto Positivo Cuando estamos En medio De la pandemia Pero creo Que lo que hemos Visto Es flexibilidad Y adaptación Que francamente No esperábamos Por eso Cuando hicimos Nuestras previsiones Hace seis meses Y realizamos Proyecciones Digamos que Para el último Trimestre Del año pasado Cuando se produjo La nueva ola De cierres Esperábamos Un impacto Mucho mayor En muchos sentidos La gente Ha aprendido A trabajar A pesar De la crisis Sanitaria Irán Y Estados Unidos Califican De constructivo El comienzo De las conversaciones Para rescatar El acuerdo Nuclear Si Vemos esto Como un paso Constructivo Y ciertamente Bienvenido Y al final Esperamos ser capaces De que cuando Nuestro equipo Negociador Salga de Viena Para volver A Estados Unidos Tenga una mejor Comprensión De un itinerario Para llegar A ese objetivo Final Está completamente Claro Lo que los estadounidenses Deben hacer Con respecto A las sanciones Y lo que Irán Debe hacer Para reanudar El pleno cumplimiento Del acuerdo nuclear Por lo tanto Todas estas acciones Pueden llevarse a cabo En una sola etapa Sin embargo Solo haríamos Nuestra parte De las acciones Después de que Los estadounidenses Hayan hecho su parte Y las hayamos verificado Amnistía Internacional Asegura En su informe anual Que la pandemia De coronavirus Ha agravado Los abusos Contra los derechos Humanos En todo el mundo Y ha afianzado Las desigualdades Cuando se plantea La cuestión De que tal vez Si pudiéramos Multiplicar La producción De vacunas Habría más posibilidades De que los países Pobres pudieran Acceder a ellas ¿Qué hacen Estados Unidos Y la Unión Europea? Dijeron No estamos dispuestos A liberar La patente De la vacuna No estamos dispuestos A compartir Los conocimientos Los gobiernos Han utilizado Y convertido La pandemia De la COVID-19 En arma Para perpetrar Nuevos ataques A los derechos humanos Los peores casos Son aquellos En los que Los gobiernos Han recurrido A detenciones Arbitrarias Masivas Utilizando Las restricciones De la COVID-19 Vamos a una nueva pausa Les recuerdo Que nos pueden seguir En Instagram Como Falconia TV Ya volvemos Inicio del espacio Publicitario Vinimarket Mirasol De todo y para todos En el centro comercial Las virtudes Frente a EPA Encontrarás la mejor variedad En artículos Para el hogar Limpieza Víveres Y mucho más De todo y para todos En Minimarket Mirasol Con amplio y seguro Estacionamiento Como solo las virtudes Puede ofrecerte Vinimarket Mirasol Frente a EPA Y pegadito a Panadería Mirasol De todo y para todos Descubre todo lo que traemos Para ti En nuestra cuenta De Instagram Arroba Mirasol Minimarket Ferretería Angelo El mayor stock De artículos Para carpintería Plomería Cerrajería Electricidad Y ferretería Lo encuentras En Ferretería Angelo No des más vueltas En Ferretería Angelo Consigues todo lo que necesitas Para reparar tu hogar Herramientas Bombas de agua Grifería Y la mejor atención Y asesoría Tradición y responsabilidad En Ferretería Angelo Y por los precios Ni te preocupes Nos adaptamos A tu presupuesto Ferretería Angelo Urbanización Casacoiba Justo diagonal Al Liceo Mariano De Talavera Chadiña Tu minimarket preferido Te espera En la avenida intercomunal Alí Primera Para que disfrutes De todo lo que necesitas Con la mejor calidad Variedad Y precios Sin competencia Todo en un solo lugar Carnicería Hortalizas Verduras Víveres Productos de limpieza La bien fría Y mucho más Con la excelente atención Que nos caracteriza Chadiña En la avenida intercomunal Alí Primera Al lado de Panadería Chadas Chadiña Tu minimarket preferido Te esperamos Te esperamos El buen gusto Y excelente calidad Hacen de Wilmores El ambiente Más especial Lo mejor de la gastronomía En él encontrarás Es Wilmores Es Wilmores Tu restaurante En el centro comercial Las Virtudes Te gusta el servicio De repuestos De Solution Express ¡Atención! Pues ahora Es mucho mejor Ya somos Tienda Física Especialistas Al mayor y detalle En repuestos originales O reemplazos De las mejores marcas Para tu vehículo Toyota Chery Y General Motor Además Todo en lubricantes Y accesorios Precios de promoción Permanente Y excelente atención Seguimos ofreciendo Búsqueda de repuestos Multimarca A nivel nacional ¡Eso! Visítanos en calle Falcón Entre Palmas Y Talavera A 100 metros Del 6 CPC 0412 657 1603 El contacto directo Con Solution Express Ahora en tienda física También Solución A su alcance ¡Gracias! Un mundo donde no hay preocupación La magia se hace en este tiempo Con este rey que guarda silencio Es brutal Y siempre quieres regresar Fin del espacio publicitario Somos tu canal Somos balconía Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión estelar Somos tu canal Somos balconía Estamos de vuelta En su noticiero ¿Qué pasa? A continuación El segmento de deportes Bienvenidos a una nueva edición De su segmento deportivo Les habla José Alejandro Ramos Iniciamos con todo el acontecer Del deporte mundial Partimos por Vinicius Junior Que comandó al Real Madrid Para tomar ventaja Ante un flojo Liverpool En la Champions League El Real Madrid Venció 3 a 1 A Liverpool En el partido de ida De los cuartos de final De la Champions League Con doblete de Vinicius Junior Y otro tanto De Marco Asensio Por los visitantes Descontó Mohamed Salah Este es el primer doblete De Vinicius En el conjunto merengue Que sirvió para concretar Un gran partido De su equipo Que superó Sobre todo en la primera mitad A un Liverpool Que le sigue costando A otro que le costó un poco Fue al Manchester City Que a pesar de todo Fue sacar un gran triunfo Ante el Borussia Dortmund El Manchester City Venció en casa 2 a 1 Al Borussia Dortmund Con una gran actuación De Kevin De Bruyne Que adelantó en el marcador A su equipo Y sigue demostrando Que es uno de los mejores Mediocampistas del mundo Marco Reus Fue quien empató Por los alemanes Y Phil Foden Al minuto 90 Le dio la victoria A los Sky Blues Para adelantarse en la serie Pasamos al béisbol De las grandes ligas Donde se concretó El traspaso De Ron Neodoro A los Yankees De Nueva York Después de 7 temporadas En los Rangers De Texas Ron Neodoro Será nuevo jugador De los Yankees Para esta temporada El equipo texano Lo dejó En asignación Tras su flojo Spring Training Y ahora partirá Hacia Nueva York A pesar de que los Rangers Todavía le deben 27 millones de dólares De su contrato Odor Conectó 30 honrones o más En 2016, 2017 Y 2019 Pero el año pasado Solo pudo sacar 7 pelotas del campo Y su pobre veraje Lo terminó de sacar De los planes de Texas Seguimos en la MLB Pero nos vamos ahora Con el mejor prospecto Venezolano Que pegó Sus primeros batazos De la temporada Ronald Acuña Conectó sus dos primeros Honrones de la temporada Este martes En la derrota De los Bravos de Atlanta 6 a 5 Ante los nacionales De Washington El venezolano Se fue para la calle En sus dos primeros Turnos del juego Siendo este el sexto Partido de su carrera Con dos honrones Además El primer bominazo Fue el número 20 De Acuña Abriendo juegos Como primer bate Solo George Springer Con 21 Tiene más honrones Abriendo juegos Desde que el venezolano Debutó En el 2018 Seguimos con el baloncesto Nacional Donde los héroes de Falcón Siguen sin levantar cabeza Y sufrieron Otra dolorosa derrota En la Superliga Venezolana Los héroes de Falcón Cayeron 56-85 Ante los cocodrilos De Caracas En su segundo encuentro Por la Superliga Venezolana De baloncesto Fue muy pobre El partido De los falcónianos Donde no encontraron La forma de asociarse Entre ellos Y fueron ampliamente Superados por un equipo De tal jerarquía Como los cocodrilos Por estos El mejor fue Gregory Vargas Con 15 puntos 3 rebotes Y nuevas asistencias Mientras que por los héroes Nino Anotó 18 tantos Y sumó 4 rebotes Así finalizamos Las noticias más destacadas Que nos ha dejado La jornada de hoy Les hablo José Alejandro Ramos Y los esperamos En la próxima edición De su segmento deportivo Y esto ha sido todo por hoy En la emisión estelaria Es un noticiero que pasa Los invitamos A seguir en sintonía De Falconia Televisión Ya que nos sigan En Instagram Como Falconia TV Nos vemos En una próxima emisión Que tengan todos Buenas noches ¡Suscríbete!